Back from the dead Hola, bienvenidos a más un video de Forex Pro En este video nosotros vamos a hablar de My Advertising Pays O como se le llama Maps Entonces como has visto en nuestro canal de YouTube En el pasado lo habíamos hablado Que Traffic Munson es una estafa Ponzi Y que ha llegado al fin Y que nunca más lo volverá Porque era una estafa Ponzi No tenía más dinero Y también ha sido bloqueado por Por las autoridades de los Estados Unidos Entonces hoy Vamos a hablar de My Advertising Pays Que en nuestra opinión Es más una estafa Ponzi Que va a colapsar Muy pronto Entonces en el sitio de internet de BehindMLM.com Lo dicen que Los afiliados de Maps No han sido pagados En más de una semana No han sido pagados Y entonces aquí lo dicen que Traffic Munson También como My Advertising Pays Solicita Solicitaba dinero Sobre el desfarce de vender publicidad En la online Y entonces en este caso En el caso de Maps Tenemos que Los afiliados de Maps Tienen que invertir 49.99 dólares Con la promesa de ganar 60 dólares De investimiento Y entonces tenemos que En el día 31 de Agosto Los sitios de internet de Maps Ha dejado de pagar Y también los Pedidos de levantamiento Del dinero No han sido más procesados No hay más informaciones También en los sitios de noticias De Maps También no hay Más informaciones La única noticia Es del día 8 de Agosto En que se habla De una aplicación Para Lo Mover Y entonces Tenemos también Otra información Adicional Que es de la página De Facebook De My Advertising Pays Scam En que lo dicen Que los escritorios De esta estafa Ponzi En Inglaterra Están Ahora En la venta En los sitios de internet Y que también Hay que Otros afiliados También lo dicen Que no están Recibiendo El dinero Entonces Aquí más abajo En los comentarios Lo tenemos Que Uno de los Mayores Ganadores En la sopa De Zipper Rewards Que también Lo estaba En la Estafa Maps Ha Comenzado a Avisar Las personas Para no entrar En Maps Porque Va a Glapsar También Y también Él solo ha hecho eso Porque Él lo ha Retirado todo su dinero Y entonces Ahora solo tiene El dinero De comisiones De referidos Que él no tiene problema En perder Entonces es por eso Que lo hay Alertado Ahora Y si lo puedes Aquí en el sitio De maps O de My Advertising place Lo puedes saber que Tienen un nuevo sitio De internet Como también Traffic Munson Ha Tido Antes de Colapsar Han lanzado un nuevo sitio De internet Para que las personas Pensen que el negocio va bien Y que va a durar muchos años Pero eso es mentira Y entonces Aquí como lo puedes ver No hay más Escritorios en Inglaterra No hay más la morada Y aquí Todo lo que tiene Son cajas de correo Estas Se lo forza en Estos países Son Localizaciones Offshore Son Paraísos Fiscales Buenos para esconder El dinero De esta fazfonte Y entonces Aquí Lo dicen Que estos son Los escritorios De representación De maps Todos Todas Estas Todos Estos Son Cajas de correo Esta es una caja de correo Una caja de correo Y también Otra caja de correo Pero El problema Aquí también Es que estas Estos enderezos No son De maps Pero son De su También de su Cúmplice En esta estafa Que es Vetchy Gateway Como lo puedes ver aquí Son las mismas Cajas de correo Son las mismas Aquí Y también Aquí Pero también Otra cosa Que lo dice Que es una caja de correo Alguien De ser Muy fácil De Descubrir Que son Cajas de correo Es que también Que los teléfonos De soporte Es siempre Lo mismo Y es de Inglaterra Como lo puedes ver Aquí Aquí Por el número Que es 44 El indicativo Y entonces Como lo puedes ver Aquí Solo son Estas moradas Estas cajas de correo Solo son Osadas Para esconder el dinero De la estafa Ponzi My advertising page Porque Todo Desde El email De contacto Hasta El número De teléfono Son lo mismo Y el teléfono Es de Inglaterra Pero esto Es hecho Para que Las autoridades No lo saben Donde está El dinero O entonces Y Ningun país Lo consiga Ir atrás Del dinero Y entonces Transfiro El dinero Para la Conta De los Estafadores De los Scammers Y entonces Ahora Lo sabes Que muy pronto Maps Va a colapsar No inviertas Tu dinero En esta estafa Es tiempo De pedir Todo el dinero Porque va A colapsar Y entonces Antes de terminarmos Nuestro video No te esqueces De suscribir A nuestro canal De YouTube Y también De dar un gusto En este video Un saludo Un saludo Un saludo